Por el que quito simplemente de disentir, están deteniendo a las mujeres, están deteniendo a los gobernadores jóvenes y a los gobernadores sociales. ¡Libertad! ¡Kurdistán! ¡Libertad! ¡Kurdistán! ¡Libertad! ¡Kurdistán! ¡Libertad! ¡Abajo Erdogan! ¡Abajo Erdogan! ¡Abajo terroristas! ¡Abajo! ¡Abajo dictador Erdogan! ¡Viva el pueblo kurdo! ¡Viva! ¡Viva Kurdistán! Yo soy una mujer. La revolución que están llevando a cabo en el Kurdistán, en Kobane y en Royaba, las compañeras kurdas y el pueblo kurdo, es un ejemplo que todas nosotras y nosotros deberíamos seguir. Es muy importante apoyar la lucha de las compañeras y los compañeros de Royaba y de Kobane, del PKK, que ellos dicen que es un grupo terrorista, y pedir la libertad de Ocalan, que lleva un montón de años en la cárcel y que por luchar por los derechos de su pueblo. ¡Que viva la lucha del pueblo kurdo! ¡Vosotros, fascistas! ¡Soy usted, conquistas! ¡Vosotros, fascistas!